Muchas gracias, José Luis, y vamos con tu turno, Carlos. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y a tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes, compartiendo esta jornada de un tema tan interesante. Así que vaya por delante mi más expreso agradecimiento al Instituto Roche por su acierto en convocar esta jornada, al Instituto de Salud Carlos III y a todos los ponentes y demás entidades que lo hacen posible. Yo tenía previsto hablar al principio, lo cual, como la agenda ha habido que cambiarla, todos sabemos cuáles son las presiones del trabajo del día a día, pues hablar al final de esta mesa y, francamente, tengo que decir que mis compañeros me lo han puesto muy fácil, porque realmente ya les han puesto a ustedes ante realidades, mientras que yo tendría que hablar de virtualidades. Así que ya todos ustedes pueden ver cómo se están gestionando registros de pacientes o iniciativas similares o compatibles con el concepto de registro de pacientes en comunidades autónomas, que es donde está, no olvidemos, la competencia y la capacidad para gestionar la asistencia sanitaria. Algo que muchas veces se nos olvida. La Constitución es la que es, los estatutos de autonomía tienen ya algunas décadas y, desde luego, la desconcentración del sistema de asistencia ya en las últimas comunidades autónomas son de principios de este siglo. Es decir, es lógico que todos estos entes hayan desarrollado herramientas, metodologías y nos vayan ilustrando con cuáles son los resultados. Y creo que aquí tenemos una excelente muestra. Vamos a los registros de pacientes desde nuestra óptica en la Administración Central, Ministerio de Sanidad, Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Bueno, pues, ¿cuándo aparece, se nos pone este tema encima de la mesa? Pues, allá por 2012, situada en una situación económica, pues, muy difícil, francamente difícil. No es que ahora estemos en el mejor de los mundos, pero realmente en aquellos momentos, con aquella amenaza del rescate, con aquella espada de Damocles encima de la economía española, que felizmente no se ha concretado, felizmente no se ha concretado, y creo que todos debemos alegrarnos de ello, pues, en aquellos momentos en los cuales había que hacer posible la financiación de la innovación, cosa que, como decía el doctor Betolaza, al principio de su intervención, el sistema sanitario español y de las comunidades autónomas mantiene, no ha renunciado a él, pues, esto hay que hacerlo compatible con la sostenibilidad, con la asignación de recursos a las necesidades de los pacientes. Bueno, pues, en ese momento dijimos, bueno, medicamentos que, después han venido muchos más, pero medicamentos para sus poblaciones de pacientes muy específicas, teóricamente muy limitadas, bien identificables, o fáciles de identificar, y en los cuales, pues, esperábamos, teníamos unas esperanzas en resultados de salud modestas, más bien modestas, con lo cual, y esto es algo que quizá no se sabe, pero que es bueno airear, poner de manifiesto, en aquellos pacientes el utilizar estas herramientas terapéuticas tan onerosas y obtener poco o nada, realmente era una mala gestión de los recursos, una gestión ineficiente. Por lo tanto, aunque la lectura fácil es decir, bueno, pues, es que así limitamos la utilización del fármaco, no, no, perdón, lo primero era ver que estemos utilizándolo donde podamos realmente obtener mayor nivel de resultado en salud. Eso es lo primero, porque si vamos a obtener cero y encima pagar esas cantidades, pues, realmente, ni eficiencia ni negocio. Esto creo que es evidente. Así que esa fue la primera preocupación de la Dirección General, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio y de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Entonces, preocuparnos de que ya que se daba este paso y se comprometían recursos del sistema en determinadas patologías, al menos que obtuviéramos datos y que eso, y que, lógicamente, nos asegurase de que se estaba utilizando este nuevo fármaco o estos nuevos fármacos en la situación correcta y luego ver si exactamente lo que se obtiene de esta utilización está de acuerdo con lo que sirvió para la autorización del medicamento en los ensayos clínicos pivotales. O sea, creo que esto es lo más importante. La parte económica, que no es secundaria ni mucho menos, estaba también presente, pero sobre todo estaba presente esta necesidad. La base legal para esta actuación, pues, evidentemente, la daba la Ley 29. Hay que decir que las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16 barra 2012 tuvieron en cuenta esta posibilidad. No la recogieron de modo expreso, pero está implícito en varios de los artículos que se modificaron, si recuerdo bien, el 89, el 90, el 92 y algunos más. Entonces, ya cuando arrancó la Comisión Interministerial de Precios en su actual conformación, que la da el Real Decreto 200 de enero del año 2012, en el que entraron las comunidades autónomas como miembros de pleno derecho, pues, ya partíamos con esta idea. Y, efectivamente, se emitieron algunas resoluciones de financiación de medicamentos vinculadas o condicionadas al establecimiento de algunos registros de pacientes. Y en ello estamos. Y en ello estamos porque estas resoluciones, pues, los medicamentos están utilizándose, pero la metodología por la cual se están registrando datos de los pacientes, pues, no está totalmente establecida. Y no está totalmente establecida por la diversidad en los modelos informáticos de comunidades autónomas, también porque la posibilidad de introducir a las sociedades científicas en el proceso, pues, tenía pros, pero también contras, y además, pues, ¿por qué no decirlo? Había competencia entre las diferentes sociedades científicas para decir, yo puedo administrar este o aquel registro. Es decir, que la idea estaba bien, pero tenemos que avanzar en la metodología y en hacer lo posible. Con lo cual, quizá ahora, ahora con donde hemos dado ya unos cuantos pasos, porque los informes de posicionamiento terapéutico, que hay muchos, creo que debemos estar ya en más de 40, pues, no son solamente documentos, sino que es que se están aplicando, se están aplicando las comunidades autónomas. Esto ya le ha quitado un poquitín de urgencia a la necesidad de asegurar que el medicamento, normalmente un innovador de altísimo coste, pues, se va a utilizar en el paciente en el que se puede obtener el mayor beneficio, el paciente tributario. Porque el IPT ha calado, ha calado no solamente en los gestores, sino entre los profesionales. Y la industria, pues, también ha tenido un papel muy interesante, por cuanto ha visto que es que es la única forma lógica y correcta de coordinar una autorización de medicamentos, normalmente obtenida con muy pocos pacientes, muy, muy pocos, con unos endpoints, con unos parámetros, unos parámetros realmente discretos y que, lógicamente, en muchos casos, autorizaciones condicionadas. No nos olvidemos que ya llevan implícita la necesidad del titular de la autorización de comercialización de generar más datos y de ponerlos a disposición de la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, lógicamente, ya la idea del IPT de acotar a un número de pacientes y el registro empiezan a tener una zona de sobreposición muy grande. Pero también, al titular de la autorización de comercialización, especialmente, si está en esa posición de obligación de aportar nuevos datos en tiempo determinado a la autoridad europea, pues, evidentemente, tiene que actuar en coordinación y en coherencia con este planteamiento. Es decir, que yo pienso que está todo armado para que avancemos en el registro de pacientes. Hay norma legal, hay necesidad por la biomedicina, el gestor, ¿qué le vamos a decir? El gestor no puede gestionar bien si no sabe dónde va cada unidad monetaria de la que es responsable o cada efectivo humano que es lo que está haciendo. Si está dedicándose a aquello para lo que se le contrató. Entonces, aquí yo creo que todos estamos en la misma, en la necesidad y, entre otras cosas, pues, algunas empresas ya lo están diciendo, la posibilidad de registrar datos y de explotarlos me está identificando las subpoblaciones de pacientes en los que realmente hay indicaciones adicionales, especialmente en oncología, cuando ya hablamos de primera, segunda, tercera línea de tratamiento. Y, de hecho, pues, la SEON y muchos especialistas pues son, tienen con toda claridad cuál es el camino que hay que recorrer para cambiar de estadio la indicación de un fármaco antineoplásico nuevo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es avanzar. Y aquí, con lo que nos han presentado los doctores Betolaza y Trillo, yo creo que ya vemos que este país, con todos nuestros déficits en muchos aspectos, esta, ayer, por ejemplo, yo revisaba el anteproyecto del plan de industrialización que quiere llevar el PIB español del 15 al 20%. Digo, qué bien, qué bien. Hace 30 años estábamos en el 50. Ahora tenemos que retomar del 15 e intentar subir al 20. Pero aparte de estos defectos, tenemos un sistema sanitario con un altísimo nivel de informatización en el cual, además, pues los profesionales sanitarios están absolutamente comprometidos con esta forma de gestión y que, y esto es algo que tenemos que ser conscientes, solamente habría, ha podido llegar a este nivel de desarrollo gracias precisamente al fenómeno de diversificación y de búsqueda de la mejor forma de gestión que ha sido posible gracias a la desconcentración a la que ya me he referido. Entonces, ahora ya vemos, ya vemos que tenemos dos posibilidades, y voy a ir terminando que ya me le indica Pedro, dos posibilidades y yo creo que aquí es donde podemos trabajar y no poco. Una es, si con la historia clínica electrónica tenemos la posibilidad de obtener datos de prácticamente toda la población de pacientes, lo cual, pues bueno, pues se ha citado BIFAP en esta sala, pues yo recuerdo muy bien a principios de siglo cuando empezamos a dar pasos en este sentido, pasos que se han concretado porque, fíjense, trece años después, pues ya es una realidad los estudios hechos sobre este sistema. Bueno, pues estos enfoques de registro de la totalidad de la población o de grandes masas nos van, permiten luego la aplicación de herramientas para extraer determinados datos, pero probablemente para lo que aquí nos interesa que es acotar sus poblaciones de pacientes en los que se van a utilizar herramientas terapéuticas muy sofisticadas y de alto coste, es más probable que tengamos que ir a registros ad hoc y aquí, como bien hemos visto, hay posibilidad de que, y estos registros son relativamente fáciles de implementar a nivel de un centro sanitario, pero ya cuando tenemos que poner en marcha, por ejemplo, se me ocurre, cuatro o cinco centros de referencia de una enfermedad rara, ya aquí podemos tener algún que otro problema, por cuanto los sistemas informáticos no siempre son compatibles y esta es una de las asignaturas en las que tenemos que avanzar, pero que yo estoy seguro que lo vamos a conseguir y vamos a vernos dentro de muy poco, dentro de muy poco, con la posibilidad de que sin, con independencia de cuál sea la finalidad, restricción de la financiación, control del gasto, generación de conocimiento, búsqueda de nuevas indicaciones, de más información sobre la seguridad, por ejemplo, sobre el correcto uso de los medicamentos, estas herramientas nos van a estar a ayudar y mucho. Y aquí tenemos que estar todos juntos, industria, sociedades médicas, sociedades científicas, por supuesto, el regulador y demás instituciones. Y me paro aquí porque seguro que en el debate va a haber algunas cosas mucho más interesantes. Gracias. Muy bien. Aplausos.